sistémica en la Comunidad Valenciana, en la política valenciana. ¿Está de acuerdo? Es que si tuvieran que hacer una película de lo que está pasando, sin lugar a dudas, sería de la mafia, y de cómo funciona y cómo son sus redes, y cómo se hace en el reparto, no solamente entre las familias, sino a nivel de territorios. Pensar que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos focos muy importantes y muy claros, y que se dividen en estas familias de núcleos de poder dentro del Partido Popular. En Alicante tenemos Brugal, con la Diputación de Alicante, aquí tenemos a Imelsa, la Diputación de Valencia, o tenemos Gürtel, por ejemplo, en lo que respecta al gobierno valenciano, RTVB, Fitur, etc., o tenemos Castellón con la figura de Carlos Fabra. Si uno va haciendo un repaso, punto por punto, pues bueno, sin lugar a dudas, esto era una mafia, esto era una organización, que no era una organización política, sino que era una organización para delinquir y saquear los fondos públicos, que al final, por cierto, lo hemos pagado todos los valencianos y valencianas. Se me acaba el aire intentando contar todos los delitos que en este momento están siendo investigados. Prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, y no sé, Mireia, si me estoy dejando alguna. ¿Había un clima de impunidad? Yo creo que es evidente que sí. Hasta que llegamos a una oposición que decidimos no agachar la cabeza, alzar la voz, investigar, tuvimos además manos de fiscales muy eficientes y que han querido tomarse su trabajo muy en serio, medios de comunicación que no se dejaron inducir por estas amenazas veladas que el poder y el Partido Popular supo, en alguna manera, instalar en la dinámica de relacionarse y los ciudadanos, que en definitiva, al final, alzaron la voz y dijeron que querían esos focos, que querían saber más, que querían rascar, que querían gente que investigara. Y hasta aquí, este acabar del gobierno valenciano, del poder del Partido Popular, que era casi completo en todas las instituciones, y hemos ido comprobando día tras día, no solo en estos casos que se denunciaron incluso antes de las elecciones, sino después, que aún siguen las ramificaciones. Por ejemplo, la de CIEXA, como decíais, han entrado de CIEXA. Hace cuatro días, el conseller de Educación ponía de manifiesto esos mil millones de euros de sobrecostes en las obras de los colegios públicos. El nombre de Rita Barbera no aparece en ningún momento en esta investigación. No está imputada, no ha sido detenida, no ha sido investigada, no ha sido registrada a su casa. Decía la portavoz popular que está muy tranquila, pero todo esto se desarrolla mientras Rita Barbera era alcaldesa de Valencia. ¿Pudo no ver nada? No, yo ya no estaría muy tranquila. Rita Barbera, yo creo que cuando vaya avanzando la investigación y cuando se vayan haciendo las declaraciones y uniendo cada uno de los puntos de esta investigación, al final, Rita es el epicentro de todo. Y ella era el brazo ejecutor, sin lugar a dudas. Y lo que pasa es que ahora estará, a lo mejor, sintiéndose más amparada en ese escaño que el Partido Popular le ha colocado en el Senado, para alejarla un poco más de lo que es la investigación judicial aquí en la Comunidad Valenciana. Pero sin lugar a dudas, Rita Barbera tendrá que responder porque esto no se hizo si no fue por el consentimiento de ella.